Las fotomultas son válidas, dice el inspector de tránsito Ariel Caimé, recomienda consultar con el número de cédula, si usted tiene alguna fotomulta por exceso de velocidad o mal parqueo. En video quedó grabado este rata cuando entró en una vivienda de la carrera 36 con calle 36 y se robó esta motocicleta. En el hospital universitario de Santander dicen que mejorarán la atención a los habitantes de la provincia, son los que promete el gobernador, pero ¿será cierto tanta belleza o solo promesas politiqueras? En pie de cuesta, así están los clonadores de tarjetas grabados. Cuando instalaban dispositivos para después robar las cuentas, la policía los capturará en los próximos días. El concejal Fabián Oviedo promoverá moción de censura del Consejo de Bucaramanga contra el director de tránsito, lo que obligará al alcalde Rodolfo Fernández a cambiar al mandatario. Por no acatar tutela que ordena suspensión del pico y placa, personería iniciará acción disciplinaria contra el director de tránsito, Miller Salas, y contra el alcalde Rodolfo Fernández. Este mototaxista dejó tirado al pasajero luego de que se le cayera de la moto frente a la estación de servicio de gas vehicular La Isla, en la carrera 17 con calle 56 frente al San Andresito La Isla. En Sabana de Torres el desempleo ha golpeado dos veces a sus residentes, primero fue con obras de Ecopetrol y ahora con contratista de obra de la Ruta del Sol. El gaula capturó dos ratas, una mujer de 19 años y otro de 23, cuando recibían el pago de una extorsión cascareros por solo 200 mil pesos de una moto robada en un parqueadero. Este es el taxista asesinado anoche, unos dicen que fue por atracarlo, pero se conocen unos audios y unas conversaciones donde dicen que no es cierto. Aquí más adelante les ampliaremos las versiones. ¿Cómo es que un joven de 15 años se llevó de un parque de la cumbre a un menor de 8 años con el síndrome de Down hasta una casa para violarlo? Lo capturaron en pie de cuesta. El desarrollo de estas y otras importantes noticias del día les estaremos ampliando aquí en Impacto. Saludo, motero. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al coromayor y al dental en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. For Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plas. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Cuando son las nueve de la noche, once minutos, cinco minutos tarde, entramos al programa. Aquí estamos con las noticias de hoy. En Florida Blanca, las fotomultas seguirán vigentes, dice el inspector de tránsito, Ariel Jaime. ¿Por qué razón? Porque resulta que no es posible tumbarlas. Le dejaron un contrato a los politiqueros tan bien torcido, tan bien amalado para los corruptos, que estas fotomultas nadie podrá tumbarlas sino hasta que nos muramos. Además, debemos estar pendientes de que en el CIMIT no aparezcamos. Debemos estar pendientes de traer al CIMIT, digitar el número de cédula y que usted no dé papaya. El inspector de tránsito de Florida Blanca aclaró que sí existe legalidad frente a los comparendos electrónicos que despide la dirección de tránsito de esa localidad y que lo más recomendable para los infractores es respetar las normas de tránsito para evitar ser fotografiado por una de las cámaras o por los vehículos de fotomultas. Yo le recomiendo a las personas que tienen o que conducen alguna clase de vehículo, sea moto o sea cualquier vehículo automotor, estar consultando con su número de cédula en el CIMIT por internet y ahí aparecen los comparendos que tiene. Con respecto a la caducidad, advirtió que seis meses tiene la entidad para despedir sanción, de lo contrario, el comparendo queda anulado. Si la dirección de tránsito no lo ha sancionado, no ha emitido un acto administrativo de carácter particular y concreto que consiste en una resolución sanción, el comparendo caduca y por tanto se debe anular. Frente a las notificaciones, las autoridades de tránsito afirmaron que si el infractor no es notificado personalmente, ésta se hará por aviso en la inspección correspondiente. Si no lo notifican personalmente, lo notifican por aviso y si la persona no se da por enterada, entonces viene el proceso que le acabo de comentar, el cobro coactivo, el mandamiento de pago y posteriormente el embargo y la recuperación de cartera que tiene que ejercer la dirección de tránsito. Por lo menos unos 500 comparendos electrónicos diariamente se están emitiendo en la dirección de tránsito de Florida Blanca. La perfumería de químicos y sabores, usted tiene que oler rico, por eso compre los perfumes, versiones de perfumes famosos en la calle 332694 junto al semáforo. No se confunda de local, tiene que ir donde los expertos. En la perfumería de químicos y sabores, calle 332694 junto al semáforo o al 632353, usted puede pedirlo a domicilio. Saludos a esta hora para mi hermanazo Álvaro Prada Paricio, que Dios quiera que se haya recuperado después de ese brutal accidente protagonizado por un taxista irresponsable que lo atropelló y no quiso responder el maldito por eso. Pero bueno, de todo lo tendrán que dar cuentas a Dios. Saludos para el servicio técnico especializado de Nokia LG, Samsung y Motorola, Fernando Ardila Sánchez, en la calle 33 con carrera 18, Centro Comercial Bucacentro. Saludos para la señora Marta, la bailarina de salsa brava. También saludo para su esposo Yedipe, el peladito que es un bravo para la salsa también, parece el negrito de la salsa. Lo mismo que para Jonathan, el técnico Fercho, reportando sintonía todos los días, igualmente, ahí mismo en el Centro Comercial Bucacentro, en donde, mire, cuando a usted se le daña un reloj, no lo lleve a otra parte porque es que donde se lo arreglan bien, no le cobran caro y bien hecho, es en Joyería y Detalles Genini. Ahí mismo, en la entrada del Centro Comercial Bucacentro, el primer local, allí mismo le venden mucha tecnología, los relojes, las joyas, todo bien bonito. En reloj, ahí ya Genini. Saludos. Ahí está ahora Parajota y Lili, Leider y Janet, que están sintonizándonos. Muchas gracias. Qué verra que era. Seguimos. ¿Qué dice TVC Noticias sobre las fotomultas de Florida Blanca? No, eliminemos esa nota. Vamos con el video en donde quedó grabado un rata que entró, que dejaron una moto abandonada. ¿En dónde es este robo? Este robo sucedió en San Alonso. Mira este rata, ve que la moto está ahí como bonita, listecita, y que le dejaron como las llaves puestas y se va. Lleva un casco en la mano, se hace el loco, esto fue en la carrera 27 con calle 17, al lado del, más allá del hipopótamo. Bueno, ahí mismo en el hipopótamo. ¿Y qué pasó? Pues en hierro el rata, como usted puede ver, se devuelve. Se hace el loco que no está porque quiere robarse la moto. Lleva un bolso, lleva un casco, deja el casco de él al lado de la moto. ¿Qué más hace? Mira que no venga nadie. Cuando viene un carro, se hace el loco, que pasa, está y no haya cómo hacer, es para robar la moto. Enseguida, ¿por qué pasa esto? Porque la gente descuida sus vehículos. Se devuelve, mira otra moto, mira otra moto donde está el otro rata que estaba esperándolo adelante. Es otro rata que está en la esquina de donde está el logo de TBC. Se le va a subir a la moto, se hace el loco. Cuando ve que viene alguien, se sienta y se vuelve a ir porque vio que a la izquierda de las pantallas ve otra persona. Luego, el rata se devuelve. Mire usted que está desesperado y al parecer es un indeciso, un rata principiante tal vez. Se devuelve. Nuevamente se hace el loco que se sienta en la moto, va a coger el casco. Porque ve que hay otras personas allá que están prestando atención, va a coger el casco. Pasa una moto. Cuando que no venga nadie. Y enseguida se va a recoger el casco lentamente. Recoge el casco y el bolso, se lo pone con el chaleco. Y después, cuando ve que viene alguien, entonces él se queda quietico. Pero ya se le está subiendo la moto, ya está listo para prenderla. ¿Qué hace? Pues como no hay, el dueño no aparece por ahí, está confiado en que la moto está bien ahí. Pues el rata se sube. Prende la moto, ya la tiene prendida. Se sienta cuando ve que viene alguien por ahí también. Mueve la moto y al final adelántelo un poquitico ya para que usted vea cómo es que... Cuando ya arranca la moto es miserable. Bueno, esto es porque muchos estamos dando papaya. Seguimos. Los típicos de carbón y leña. Mañana y el domingo, perdón. Mañana hay almuerzos corrientes y ejecutivos, super ejecutivos. No hay corriente, perdón, solo ejecutivos. Hay el domingo para que vayamos a almorzar. Hay los típicos de la cosa, sacocho de pescado, mojar rasas al carbón. Al carbón, o sea, no hace daño. Si la quieres frita también, ¿no? Hay carne oreada en el típico santandereano y mute con aguacate, típico santandereano. El antioqueño, que es la deliciosa cazuela de fríjoles con pezuña, o si no, la bandeja paisa, que viene con chata, no con carne molida. De la parrilla hay picada para dos personas, picada para cuatro personas, parrilla mixta, costillitas de cerdo. La típico criollo, ¿qué tiene la típico criollo? Pues, zancocho de gallina y sobre barriga en salsa criolla, basada en carbón. La llanera, es típico llanero. ¿Cuál es? El llanera personal para de cerdo o de res. Y también hay otras delicias en Carbón y Leña, en el Parque Turbay, en la Carrera 27 y en el Poblado de Herón. Usted puede pedir a domicilio ya las comidas rápidas en Carbón y Leña. Girón, 618-38-71, en el Parque Turbay, 695-99-42, o en el Mutis, 683-76-79. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en el Hospital Universitario de Santander dicen que van a mejorar la atención. ¿Será cierto o son promesas de politiqueros? Porque toda la vida los que dirigen la salud en Santander le quedan debiendo a los empleados, que tienen que protestar, tienen que parar, que les paguen el sueldo porque les quedan debiendo tres, cuatro meses de sueldo miserables. Y los politiqueros siempre dicen que van a mejorar, van a mejorar, pero van a mejorar el serrucho que se roban la plata que le corresponde a nosotros, la salud de los santandereanos y a quienes trabajan. La gestión de recursos ante el Departamento Nacional de Planación para dotar con equipos biomédicos cerca de la tercera parte de los hospitales o los centros hospitalarios del departamento. Estamos hablando de 29 centros hospitalarios de igual número de municipios, que gracias a estos recursos del Departamento Nacional de Planación, que suman 7.184 millones de pesos, se va a mejorar la atención a toda la población, principalmente la provincia de Santanderiana. De igual manera, se ha dicho por parte del gobierno departamental que la idea es poder mejorar la calidad de atención, sobre todo en aquellos municipios que se encuentran retirados de las capitales de provincia. Estas dotaciones obedece a una gran necesidad que se tiene en todos los municipios del departamento y debemos estar muy pendientes de que tengan el equipo necesario para poder funcionar y poderle proveer a los médicos las herramientas y atender de la mejor forma a nuestra comunidad. Es importante decir también que estos 29 hospitales que están siendo dotados... Esto es lo que dicen sobre los hospitales de Santander que van a mejorar, pero eso son promesas politiqueras. Saludos para Libardo Estupiñán, Carlos Ferreira, el reportero con su esposa en sintonía. También para Álvaro Prada Paricio, ya lo saludamos. A Don Mario Méndez de Fort Plas, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. También a Lorena Mendoza, una venezolana. A Dachira en Caracas, en Venezuela. Nos está sintonizando también a Alessandra Sánchez en Girardot. El patrullero Martínez de la Policía Nacional. Saludos, Motero. Las asesorías, mire, ahora ya comenzaron las clases en todos los colegios, en las universidades y hasta en preescolar. Usted tiene problemas, por eso, con la matemática, como dice aquí Barcinson, estudia matemáticas con ayuda adecuativa a Felipe, vea. Entonces, aproveche y llame. 318-283, que es Nicole, póngame el anterior, también para los... 283-0436. O, si usted tiene problemas o su hijo tiene problemas de aprendizaje en química, aprende con nuestras ayudas educativas, clases personalizadas. 6-3-18-283-0436, ayudas educativas Felipe. O también, si usted tiene problemas de física, porque la física nunca fue tan sencilla, con nuestra manera de explicarla. Comunícate con nuestras ayudas educativas Felipe, al mismo número. Y también en ayudas educativas Felipe, para los niños que tengan problemas de aprendizaje con el inglés. Allá les ayudan, para que rinda, invierta un poquitico más, para que usted gane mejor con su hijo. Seguimos en impacto. En Pidecuesta, miren los clonadores de tarjetas débito, como aparecieron en Pidecuesta, en la zona céntrica, en el parque, en algunos sectores de los centros comerciales. Las personas salen de los cajeros electrónicos y otros entran es a robar, mire, como este rata que entra a clonar en un cajero electrónico las tarjetas débito. ¿Qué le pasa? ¿Qué le hacen? Les colocan unos aparatos, como ustedes van a poder ver, según lo denuncia Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Le colocan unos aparatos a los cajeros para que le lean la clave cuando usted la digite. Unas cámaras, luego le clonan su tarjeta, le clonan la clave y a usted le desocupan las cuentas. ¿Quiénes son estos ratas? Veámoslos aquí cuando salen del cajero. Este es uno, este es el aparato y este es el otro. Este es otro rata y este es el aparato con el que clonan. Hay más fotos. No hay cuatro fotos ahí. Este es el otro. Hay más fotos. Hay otra fotografía del otro rata, que es los que están clonando tarjetas débito y crédito en Pidecuesta y los compinches ahí cuando se meten a los cajeros electrónicos quedan grabados. Seguimos. Saludos a esta hora para Diego Rojas en Santa Ana, lo mismo que Daniel Rojas. Saludos a Motero, mi hermano, un placer haberlo conocido y saludado. No, esa no la pasamos. Saludos también en Floriblanca a Marlene Ibera y a él Quimbera, a Freddy Hélvis y señora de Morrorico, a Saúl Tolosa de Calzado Tolosa. No alcanzamos a pasar hoy por los zapatos, Saúlito. Veamos qué dice el concejal Fabián Oviedo. ¿Va a promover la moción de censura contra el director de tránsito? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si usted era amigo del alcalde, pues porque estamos arrechos todos con el alcalde, porque ni uno no da la cara. El concejal Fabián Oviedo, el edil, se caracterizó por hacer parte de la coalición minoritaria que apoyaba al alcalde Rodolfo Hernández. Si el director de tránsito no se sienta a escuchar a estos comerciantes, hay que mirar cómo se empieza una moción de censura contra este director, porque no podemos seguir permitiendo que vean el consejo de Bucaramanga como si no tuviera ninguna validez y nosotros tenemos la autoridad para llamarlos a un control político y tomar decisiones también de la ciudad. La moción de censura requiere 13 votos para ser aprobada. Con esta, el consejo podría exigirle el cambio de director de tránsito al alcalde de Bucaramanga. Pero ya llegar a tomar unas decisiones, son decisiones que el consejo va a estudiar. Primero tenemos que darle curso a un cabildo, donde de manera oficial se citarán al director de tránsito, de manera oficial se citarán a los diferentes secretarios y le daremos curso a ese tema. El consejo de Bucaramanga promovió un conversatorio donde escuchó a los afectados del pico y placa implementado en el centro de Bucaramanga. Una persona que venda un millón de pesos diarios pasó a vender sencillamente 200 mil pesos. Y la reducción del personal, lógicamente, es de la misma proporción, del 80%, el que necesita cinco, pues necesitará uno. Entonces lo que le estamos pidiendo al alcalde es que recapacite, que si se equivocó, listo, acepte que se equivocó. El alcalde se equivocó y por eso el alcalde debe pararle bolas a la gente y no seguir de necio y sobre todo la asesoría de Manolo Azuero. Manolo Azuero es el tipo más nefasto que ha tenido Bucaramanga. Y eso que dice que quiere ser alcalde de Bucaramanga. Pero ¿cómo? Quitándole la comida a la gente, acabando con el empleo. ¿Cuántas familias, cuántas han dejado de comer? Porque un empleo es una familia que deja de comer. Y fuera que fueran sueldos grandísimos. ¿Qué se gana un empleado, una señora o un muchacho trabajando en un almacén en un local de un centro comercial? Se gana 20, 30 mil pesos al día. ¿Eso es salario? No, porque es que no lo puede pagar más, pero gracias a Dios tiene algo para ganar. Pero vea, se la quitan, ¿eh? Porque ¿cuántos empleos han, cuántos locales comerciales han cerrado en el centro? Porque es que si yo no vendo, yo cierro. Y si yo estoy vendiendo poquito, ya no alcanzan el sueldo, perdón, las ventas para pagar a los empleados. Entonces, si tenía 10, bajó a 5. Ahora los establecimientos nocturnos también, todo lo que se van a ver afectado. Bien, Fernando Bariza Camargo, está en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Veamos a este mototaxista que dejó tirado a su pasajero en la carrera 17A con calle 56 en San Andresito, la isla, de esta moto. ¿Qué pasó? Pues se le cayó, arrancó muy duro y el pasajero se cayó al piso. Cuando le dijeron, el tipo se hizo loco y salió y dejó la moto abandonada ahí y se escondió. La placa de la moto, BXB20E. Es por eso que no podemos permitir que siga la piratería reinando. Porque está bien que hay algunos que son mototrabajadores y que hacen las cosas bien. Le ayudan a la gente a llevarlos y a traerlos en los barrios en donde no hay problema. Pero tampoco ellos hacen donde hay problemas con el transporte. No, pero ellos no hacen, ¿cómo es que se llama? Terminalitos. Se parquean en la mitad y fuman marihuana ni se orinan en la calle. Como hacen muchos mototaxistas que de verdad eso es lo malo. O mototrabajadores. Lo cierto es que hay que combatir la piratería, pero aquellos terminaditos que hacen de manera irresponsable y que causan problemas a la movilidad y con personas que dejan tirados a sus pasajeros. Force Plus, la nueva colección de cascos, Zafeti, 100% ABS. Cascos para toda ocasión en la carrera 18, calle 48, Santanderiana de cascos, Chipichapa y Force Plus. Diga que va de parte de José Velázquez. En Sabana de Torres, el desempleo ha golpeado dos veces a sus residentes. Primero fue la crisis petrolera. Recuerda que a raíz de la caída del petróleo, pues muchas empresas en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio cerraron. Pues bien, luego vino la ampliación de la carretera con la Ruta del Sol a dos carriles, las autopistas 4G que dijo Santos. ¿Y qué pasó? Pues con el escándalo y la rata de Odebrecht. Pues sencillamente se paró, se paralizaron las obras y se volaron los contratistas. Y a mucha gente no le pagaron. ¿Qué es lo que dice el alcalde y la gente de esa región? Es el principal indicador de la nueva crisis económica que enfrenta Sabana de Torres. Anteriormente usted veía los parques vacíos, ¿cierto? Porque la gente estaba trabajando. Ahora usted vaya en las mañanas al municipio de Sabana de Torres, al parque principal. Y usted ve el parque lleno de personas, de muchachos, adolescentes y personas de edad también que estaban trabajando como operadores, paleteros, de cualquier cantidad de trabajo. Este municipio ha sido golpeado dos veces en su economía. Una por el sector petrolero y la segunda por la mega obra. La situación del día de hoy con la Ruta del Sol es que hasta el momento le está debiendo a los volqueteros o al personal de transporte del municipio de Sabana de Torres, a las empresas, más de 2 mil millones de pesos. Ellos están haciendo protestas pacíficas para que el gobierno nacional los escuche. Contratistas y proveedores de la Ruta del Sol están totalmente inactivos y además se les adeuda hasta tres meses de labores. Este es como el principio, la primera actitud que había hecho. De lo contrario, nos va a tocar que movilizarnos a Bogotá también y encadenarnos allá en la Plaza Bolívar. Alguna cosa nos toca seguir planeando. Trabajador increíble, pero ojalá, de verdad, el presidente de la República vuelva, suspenda el contrato, pero también vuelva a hacer una nueva licitación y a construir las obras porque no pueden paralizar las obras lo uno y tienen que pagarle a la gente. Saludos a esta hora para nuestro amigo Inge Marplata del taller de motos bajando hacia el barrio Regaderos, en la vía Matanza, mano izquierda, bajando después de la Virgen está Inge Marplata, el primer taller de motos que encuentra en el de nuestro amigo. Saludos para él. También saludo para don Fernando Suárez, para Juan de Dios Asencio, Igual para Alberto Hernández, satélite, a los amigos, el gerente de Televisión Ciudadana, Luis Carlos Barragán, que también nos está sintonizando siempre, a Milena Mayorga, de Motos y Motos, a Diana Mancillas, una residente de San Alonso, lo mismo que a Milton Veloso, de Vanguardia Liberal, a Orlando Arciniegas, a Diego Forero, a Miguel Saavedra, de Manejar, al señor General Libreros, al señor Enrique Sánchez, Juan Carlos Rojas, director de Noticias de TBC, que también nos está sintonizando, y a Lirio Mantilla, el presidente de los renegados. Una pausa y después regresamos aquí en Impacto. Espomos a entender, presenta lo último en innovación y tecnología, Encanto de Morfeo, el único colchón patentado, con efecto resortado, sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo, y su cierre le permitirá ver la parte interna, único con aroma en el país, en nuestros puntos de venta, si lo asesoramos, comprele a Santander, comprele a Espumax Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en impacto. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Así es que me tienen que saludar siempre. Y qué mal por la comunidad pibulera de Bucaramanga. Unos con unos comentarios respetuosos, pero otros con unos comentarios ofensivos. Pues bien, yo quiero que sepan que los amigos míos están mirando esos perfiles. Están analizando las fotos. Están cogiendo toda esa información. Porque de pronto les vayan a llegar con una boletica o les van a llegar con un requerimiento. O no sé qué va a pasar. Pero lo cierto es que yo a esa gente no le he pedido nada. Solamente, usted sabe que a mí me defiende mucho la comunidad. Pero más que todo me defiende Dios. Quien pone ángeles para que peleen por mí. Entonces, ustedes verán con quién se está metiendo. Si meten con Dios, que se mete conmigo. Se mete con Jesucristo y con el Dios Todopoderoso. Porque mía la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De malas, se jodieron. Veamos ahora cómo el gaula capturó a estos dos ratas. Que estaban extorsionando a una muchacha que dejó la moto en un parqueadero en conjunto residencial. Entraron los ratas, le robaron la moto y le empezaron a cobrar extorsión por 200 mil pesos. ¿Qué tal cascareros? Una muchacha de 19 años y otro rata de 23 que ya se ha robado varias motos. Estaban cobrando la extorsión. Según la policía, el pasado 9 de febrero, el menor de 15 años, mediante engaño, se llevó al menor de 8 años hasta una vivienda del barrio La Cumbre de Florida Blanca, en donde abusó de él sexualmente. Mediante engaños en el sector de La Cumbre del municipio de Florida Blanca, lo... Bueno, mi señora, estoy esperando la plata. ¿Me la va a traer, sí o no? Ay, no, señor, por favor, denme un poquito de espera, que es que no tengo toda la plata, se la estoy consiguiendo. La policía les cayó de sorpresa a estas dos personas en momentos que intentaban cobrar una extorsión por una motocicleta que dos días antes habían robado de un parqueadero de Bucaramanga. Le decían que no acceder a la extorsión que le estaban haciendo. Iban a vender la motocicleta a otra persona con la cual presuntamente ya la tenían negociada y la motocicleta sería reducida o sería llevada a otra ciudad del país. Se trata de un hombre y una mujer que mediante una llamada planeaban cobrar una extorsión de 200 mil pesos a una mujer para devolverle su velo cípedo. Las capturas se produjeron en un barrio al norte de Bucaramanga. Le indicamos qué tenía que hacer frente a la llamada extorsiva, cómo portarse frente a la intimidación de la cual estaba siendo objeto. La policía invitó a la ciudadanía a que denuncien cuando sean víctimas de robo para poder capturar a los delincuentes. La invitación a la ciudadanía es a que confíen en las autoridades, denuncie de manera oportuna. Nosotros tenemos una línea nacional gratuita a las 24 horas del día, la línea 165. En lo corrido del año han sido robadas 60 motocicletas, 15 más que en lo corrido del mismo periodo del año anterior. La policía está tras la pista de tres bandas organizadas responsables de estos robos. Bueno, seguimos en impacto, bien, bien por esta captura de esos ratas. Saludos para mi amigo José Muñoz de Galería Muñoz, mi compañero de gimnasio José. Saludos motero, mi hermano. También saludo motero para quien otro amigo, toda la familia Pico Ardila, que también está en Sintonía en Pidecuesta. Todos los días están full. Claro, muy bien. Saludos también para, ¿quién más? Saludos para César Reyes en Girón, para doña Rosalba Boorque de pintura electrostática, que tiene, colóquenme la imagen de la pintura electrostática, porque es que la pintura electrostática tiene muchos beneficios. Colóquenme la imagen de los beneficios y todo lo de la pintura electrostática. También saludo para el médico Miguel Rodríguez, para los amigos de Denuncia Ciudadana Bucaramanga, para Pepito Pérez, para Gilberto Serrano, también para Lina Fernanda Franklin. En fin, para muchos televidentes que están en la sintonía, Jordán Hernández Pabón. En fin, todos los amigos. Ahora sí, aquí está. La pintura, la mejor, donde me pintaron hoy los rines de la moto, y donde me llevaron fue también, vea, pintura electrostática, calle 44, 253, frente al Parque Romero. ¿Cuál es la ventaja de esa pintura? Que esa pintura tiene dura resistencia a cambios ambientales, también gran resistencia a las altas temperaturas y rayos del sol fuertes, el océano se decoloriza, excelente acabado y terminación, muy parejito, larga durabilidad y capacidad de retención, también alta resistencia a accidentes corrosivos, agentes corrosivos como líquido de freno, por ejemplo, que le caiga un rim. No requiere disolventes. ¿Dónde queda? En la calle 44, frente al Parque Romero. 12.53, teléfono 642-1138. Saludos para doña Rosalba Borges, que los está sintonizando, muchas gracias. También saludos para todos los amigos, bueno, se nos acabó el tiempo. Saludos para Fernando Arisa Camargo, que también nos está sintonizando y para todos. Nos vemos el lunes, disculpen todas las embarradas de hoy. Dios les bendiga, feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.